Ayrton Violas, condenado a 15 años de prisión. Para los jueces, formó parte del hecho, pero su aporte no fue esencial para llevar a la muerte de Fernando. El tribunal no logró corroborar que haya ejercido acciones directas contra Fernando Baezosa. Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión, es el autor de la mayoría de los videos. Desde que son echados del boliche, graba todo con su celular. La jueza Castro entendió que su aporte resultó secundario. Advirtió que fue quien filmó el inicio del ataque, grabación que dura 7 segundos. Muchas de esas imágenes terminaron condenando al grupo. Blas Sinali, condenado a 15 años de prisión. Es quien recibe el abrazo de Benicelli. También está identificado comiendo hamburguesas. Para la magistrada, su aporte no fue esencial para que los coautores del crimen mataran a Fernando.